...y está tirando golpes largos el coreano, consciente de que en el boxeo lleva una gran desventaja frente al puerto rico. Algo desesperado, algo frustrado, según Junín, ya que su estilo no le está dando resultado en este asalto. Aquí a la altura del noveno asalto, el campeón está estableciendo el patrón de pelea. Ahora es el hombre dominante en el centro del cuadro, aun cuando el coreano es un hombre que siempre va hacia el frente. Actitud que aprovecha el puertorriqueño para, con su buen boxeo, hacer una buena pelea a la ripota. Hasta escasamente un minuto del noveno asalto, primera defensa titular de Víctor Luby Callejas. Estrenando su título frente a sus compatriotas, aquí en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan de Puerto Rico. En un caluroso 2 de febrero, de 1985. 44 segundos, falta. Ailuni, es el hombre dominante, amigas y amigos. Tan como señalaba, ambos muchachos tienen buena pegada, pues parece que la ventaja para el campeón radica en su buen boxeo. Cosa que trató de balancear el coreano, poniéndole presión desde los primeros asaltos. Podemos decir que tuvo un relativo éxito, hasta que el puertorriqueño encontró sus miras. Y ahora está dominando a su atojo con un ventilado doceo. Faltan escasamente 6 segundos del noveno asalto. Más confiado el puertorriqueño, amigo. La campana finalizando el noveno asalto. Ahí está la campana, van al centro del cuadro. Ahí viene Ailuni, más agresivo, un golpe un poco bajo. Faltan escasamente 6 segundos, más agresivo, un golpe un poco bajo. Y ahora, el campeón se ve más confiado. Por fin logró descifrar el estilo agresivo del retador, según Hundi. Podemos decir que le tomó un poco de tiempo a Callejas descifrar el estilo de según Hundi. Y ya, en este momento, no hay lugar a dudas que el hombre que tiene el dominio del cuadro lo es el campeón puertorriqueño, Víctor Núñez Callejas. El nuevo ídolo del boxeo puertorriqueño. Ahí ven ustedes, Ailuni, muy confiado. Un poco más lento ahora, según Hundi. Puede ser causa de que estamos en el décimo asalto. Puede ser causa también de una frustración, ya que no ha tenido éxito al poner presión. Y el campeón está conectando a Ripota muy cómodamente. Es un dominio de la técnica del boxeo. Ahí regala el campeón en su esquina. Está mojada la esquina. El árbitro, Lari Rosadilla, determina que no hubo caída. Y vuelven los muchachos al centro del cuadro. Están en una esquina neutral. Interviene rápidamente el árbitro, Lari Rosadilla. Vuelve otra vez a salir un poco de sangre en la nariz de Seúl Núñez. Cominando el suyo exorio de curado, Víctor Núñez. Hay menos presión de parte de Seúl Núñez. Lo que habilita al puertorriqueño a crear su técnica a cabalidad. Cruz Blanca, luce el campeón puertorriqueño, Don Juan Adorada, el treta verde. Luce el retador de Corea, Seúl Núñez. Sigue poniendo presión, Seúl Núñez. Es un digno retador a la corona. Hombre que está clasificado como número uno con la Asociación Mundial de Boxeo. Sigue poniendo presión, el muchacho de Corea entiende que la mejor defensa es la ofensiva. No ha cedido en ningún momento más agresivo ahora. Sabe que está en desventaja, que está poniendo presión. Tiene también un pequeño hematoma en el arco supersiliar derecho. Ahí se fue el protector del puertorriqueño, Lúñez Calleja. Faltan 16 segundos para concluir el décimo asalto. Caliendo un poco más de sangre ahora de la nariz del coreano. Hablando sin protector brutal, el puertorriqueño. Faltan exactamente dos segundos y la campana para el décimo asalto. La chicharra, amigos, vamos para el undécimo asalto. Son 15 en pelea titular por el campeonato mundial Junior Pluma. Ahí está la campana y vamos al undécimo asalto. Vamos a la tercera parte del encuentro. La última tercera parte. El último tercio. Se repite la acción, amigos. Es interesante el hecho de que según Hundy, confiado en su pegada, ha estado tratando de poner presión a Lúñez Calleja. Mientras que el puertorriqueño, consciente de que tiene un mejor boxeo que el coreano, se ha dedicado a boxear. Aparentemente ha conseguido una fórmula mágica en los últimos tres asaltos. Ha tenido un buen éxito. Logró reducir la agresividad del coreano en el 8 y el 9. En el 10, un poco más agresivo, según Hundy, aquí en el 11, viene a poner presión a nuestra opinión, que está dominando el puertorriqueño y a recibir instrucciones, según Hundy, de su esquina, que tiene que aligerar el paso. Tiene que arriesgarlo todo. El puertorriqueño arriesgando poco ahora. Tirando golpes potentes, largos, el coreano. Vuelve otra vez a sangrar. Aún cuando ha estado sangrando en todos los asaltos por la nariz, su esquina ha trabajado muy bien la hemorragia. Aparentemente no es una hemorragia peligrosa. Ahí recibe Lumi, uno cortó al pecho, cuando iba en retroceso. Ahí recibe Lumi un golpe a la piada. Poniendo presión, según Hundy, aparentemente lastimado el campeón, señoras y señores. Falta 1 con 18, se está tratando de agarrar. Cansado Lumi, dice cansado, el puertorriqueño está en malas condiciones. En muy malas condiciones. Falta 1 con 4. Muy cansado, señoras y señores, ha salido en este asalto. Faltando escasamente 52 segundos. Es el décimo asalto. Poniendo presión, según Hundy. Hacia atrás el puertorriqueño. Amigas y amigos, Lumi está muy cansado. Pero también está cansado, según Hundy. Sigue poniendo presión el coreano. Faltan 33 minutos con el undécimo asalto. Pasando el de agra en bicicleta. Tiene el undécimo asalto el puertorriqueño. Pero boxeando muy bien el puertorriqueño. Sigue boxeando Lumi Carieja. Utilizando todo lo largo y lo ancho de este cuadro en el undécimo asalto. A distancia el puertorriqueño, Lumi Carieja. Sigue a distancia. Sigue poniendo presión, según Hundy. Muy bien, boxeando el puertorriqueño. Faltan 4 segundos. Faltan 2 segundos con el undécimo asalto. Y la champana. Excelentísimo. La chicharra, amigos. Vamos para el undécimo asalto. Ahí viene el campeón, amigos, ahora. Sumamente agresivo, aparentemente repuesto. No, recibe un golpe fuerte. Recibiendo fuerte, castigo del coreano, según Hundy. Señoras y señores, sigue castigando, según Hundy. Está lastimado totalmente, Lumi. Lastimado el campeón. Aquí comenzando el puertorriqueño. El duodécimo asalto. Y de lastimado el campeón. Está tratando de reponerse. Afortunadamente, según Hundy, no tiene la agresividad que tenían los asaltos anteriores. Tuodécimo asalto de este encuentro pactado a 15. Y una cortadura Lumi en el cómulo derecho. Comenzó a sangrar por el pómulo derecho. Lumi Callejas. Ahí bota el protector vital. Faltan exactamente 1.50. Aquí del duodécimo asalto. Sigue poniendo presión, según él, conecta a la izquierda a la derecha. Vuelve otra vez un bench. Decirlo a la cara del campeón, señores y señores. Duodécimo asalto. Sensacional pelea. Señoras y señores, el campeón ahora en malas condiciones aquí en el duodécimo asalto. Sigue poniendo presión, según Hundy. Alta, un minuto con 14 de este duodécimo asalto. Luzcándolo, la sangrando profusamente para el pómulo derecho. El campeón de Puerto Rico, Lumi Callejas. Su primera defensa titular. Aquí frente a su copa, trata. Recibe un bench fuerte. Recibe con alto, se lo es un min. Señoras y señores, no hay lugar a dudas. Dos titanes en el cuadrilátero. Tiene según Lumi, percibiendo al puerto ormiteño. Lumi Callejas ahí se agarra. Entra el referí, Laris Rosadilla. Los separa. Vuelven al centro del cuadro. Ahí vuelve un gacho de fútbol. Cansados ambos peleadores. Aquí en el duodécimo asalto. Ahí pegando fuertemente. Según Lumi Callejas. Señoras y señores. Ahí vuelve a pegar. Una izquierda, una derecha. Se sale el campeón valientemente. Falta exactamente 21 segundos. Y lo peorando. Cuarta y un. Ahí va la suerte. Ahí va la suerte. Ahí va la suerte. Nuevamente, amigos y amigos. Y la pelea sensacional. Amigos y amigos. Y la pelea sensacional. Pero el campeón. Falta más cinco. Tres, dos, tres, dos, uno. Y la pelea sensacional. Décimo tercer asalto. Primera defensa titular del campeón Lumi Callejas. Y está aquí en una situación muy difícil. El campeón Lumi Callejas. Muy gracias, amigos. Y la pelea sensacional. El campeón Lumi Callejas. Falta dos con cinco, amigos. De este décimo tercer asalto. Dos con diez. En estos momentos. Ahí le saca la lengua. Soy Lumi. Vuelve a sangrar. Lumi Callejas en el pómulo derecho. Tengo que faltan dos minutos ahora. ¡Vuelve! 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 Vuelve! Tratando de citar a su campeón Lumi Callejas. Esto da una gran demostración de la identidad. Aquí en su primera defensa titular. Frente a su público. Frente a un digno rival. Como lo dice un Jun-Li. Ha dado una gran demostración. Un coreano que se ha presentado en una gran condición física. Hasta uno con treinta y seis. Este décimo tercer asalto. ¡Vuelve! 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 Amigos y amigos. Ambos peleadores echaron al resto. Trataron de llevarse a su cuerpo un poco por la vía rápida. Y aquí en las continuidades del encuentro. Ambos están bastante cansados. Bastante maltrechos. Tanto está cansado el campeón como está el gocador. Ambos han recibido golpes contundentes. El un dignito y una toma. El segundo de los dos. La segunda de los dos. La siguiente de los dos. Tiene una toma. Ya que se puede hacer. El segundo de los dos campeones. Y también la cortadina. El alto de la ciudad izquierda. Tratando ahora Lumi nuevamente. El segundo de los dos. A tan cuarenta y tres segundos. Estamos viendo aquí en la cucarra del tercer Roberto Cerno. La cucarra de la segunda sufición. Décimo tercer asalto. Veintinueve los segundos amigos. Continuada con décimo tercer asalto. Ahí están en el centro de los cuadros, señoras y señores. Dos valientes gladiadores. Dando una gran demostración al público. De hecho, a todo un profesional. Tanto el campeón como el retorno. ¡Aguanta! 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 Pasamiento de dos segundos. La cumplida el décimo tercer asalto. ¡Aguanta! 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 Nos parece que efectiva. Ahí ven ustedes. El golpe bajo del Ubica Yejas. Hace un Hunly. Nuestra opinión es que ambos peleadores salieron a depender de su pegada Y ahora, pues, están cortos de combustible Y las posibilidades en el fondo De su mejor asalto Hasta que en el momento ya se ve un poco en mejor condición ahora Carentemente, el vinceito del asalto anterior Se ha dado una mejor condición Así también luce, según Jundí Ha sido una pelea sumamente balanceada Es curioso que cada vez que uno pone presión, el otro así lo hace Se han mantenido ambos gladiadores Dando una gran demostración Es la primera defensa que va a dar del campeón Doctor Riquelmo, que es el momento que nunca llega Ahora, realmente, el fuerte Riquelmo Pensando en su gran capacidad boxística Su habilidad boxística En el decimapuarto asalto Es un pelleador sumamente agresivo, según Jundí Hacia el frente en todo momento Ha sido su mejor defensa a la ofensiva En este pecado Mientras que Lúñiga y Eja se han obtenido la respuesta Utilizando su mejor boxeo Y bajándose de tú a tú Cuando las circunstancias así lo han ameritado El vehículo ahora se ve completamente restablecido Un segundo aire para el puertorriqueño Se ve mucho mejor Y ahora su señores ahí nuevamente rebaló En su esquina Una esquina mojada Vuelve a rebalar en la esquina El oficial determina que no fue caída Alta un minuto con ancho Este decimocuarto asalto Ahí conecta, según Jundí Un gancho de izquierda Al rostro del puertorriqueño Vuelve el puertorriqueño a seguir boxeando Gran boxeo de Rubi Callejas Aquí en el décimo cuarto asalto Sigue poniendo presión, según Jundí Sabe que es su mejor arma La presión Ha estado poniendo por ciento Desde el comienzo del combate Según Jundí Y esto le ha dado, resultado Teniendo muy buenos asaltos En este combate Igual puertorriqueño Los asaltos 11 y 12 Prácticamente al borde del knockout Se ha repuesto el puertorriqueño Magestralmente Aquí en el perúltimo asalto De este encuentro Tantan 18 segundos Señoras y señores Para continuar el encuentro 13, 12, 11 Ahí tenemos a Rubi Callejas Boxeando árbitamente Amigas y amigos Demostrando una gran recuperación Aquí en el décimo cuarto asalto En la campana Los ganados Convincentemente Ponen al campeón En posición todavía De retener su título Aquí frente a su pueblo Estrenando su diadema Amigos Y vamos Al décimo quinto asalto No hay mañana Este es el final Ahí vuelve nuevamente A centro cuadro En Junín Dolenta de parte De Seúl Junín Ahí el puertorriqueño Sigue buscando Su habilidad boxística Capitalizando su habilidad boxística Ahí se sale de la esquina Y conecta Recto de izquierda La cara de Seúl Junín Volta nuevamente Volta nuevamente Aquí hay que echarlo todo Según Junín Un digno retador Pantalón verde El retador Pantalón blanco Con franja dorada El campeón de Puerto Rico Víctor Lúbica Ya Aquí en el décimo quinto asalto De su primera pelea titular Frente a sus compatriotas Aquí en San Juan De Puerto Rico Amigas y amigos Falta escasamente Un minuto Con cuatro segundos Para finalizar El décimo quinto asalto De esta pelea titular Aquí en el coliseo Roberto Clemente Sigue poniendo presión violenta Según Junín Teniendo presión El retador Mientras que el campeón Sigue El campeón Sigue Peleando a la riposta Una magnífica Y extraordinaria Demostración De Seúl Junín El primer retador A la corona Digno primer retador Mientras que un campeón Valiente Extraordinario Lúbica Llejas Echando el resto Aquí En una pelea Extraordinaria Utilizando su mejor arma Su depurado boxeo Frente a un agresivo retador Que en todo momento Ha utilizado la mejor defensa Que es la ofensiva Teniendo presión En todo momento Faltan seis Faltan cinco Faltan cuatro Faltan tres Faltan dos Amigos Y ha concluido El encuentro Señoras y señores Señoras y señores De Puerto Rico Víctor Víctor Lúbica Llejas En su primera defensa Titular Métete adentro Métete adentro Para que lo consiga Métete adentro Amigas y amigos Estamos en espera De la decisión Oficial De los jueces El árbitro Lari Rosadilla El árbitro Lari Rosadilla Lúbica Lleja Ciento cuarenta y cinco Lleja ciento cuarenta y cinco Subuli Ciento cuarenta y uno Ciento cuarenta y uno El árbitro Señor Viso De la comisión El árbitro Señor Viso Lo vio De la siguiente manera Subuli Ciento cuarenta y dos Ciento cuarenta y dos Subuli Víctor Lúbica Lleja Ciento cuarenta y seis Ciento cuarenta y seis Ciento cuarenta y dos Todavía campeón Víctor Lúbica Lleja El árbitro requiere a Venezuela Subuli Ciento cuarenta y uno Ciento cuarenta y seis Ciento cuarenta y seis Ciento cuarenta y seis Ciento cuarenta y seis Víctor Lúbica Lleja Víctor Lúbica Lleja Ciento cuarenta y seis Amigas y amigos Víctor Lúbica Lleja Defiende Con su título mundial Super Pluma Aquí en el campeón Del cuerpo Por decisión unánime Por decisión unánime ¡Suscríbete al canal!